¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Espero que muy bien. Qué lindo volver a encontrarnos y más si es para hablar de la recta final de la semana. Claro, en Puertas del viernes 21 de abril les voy comentando que llega con un leve repunte de las temperaturas máximas en algunas provincias del área central, también parte del norte argentino, acercándose lentamente a los 30 grados de Apokí. Lo cierto es que en horas de la tarde la nubosidad va a ser la protagonista y a empezar a aumentar de Apokí también, levemente, con chance del uso de... Bueno, un ratito les cuento, pero arrancamos por el noreste y litoral, con paulatino ascenso de las temperaturas mínimas y máximas, con buena amplitud térmica, con sol que va a empezar a ganar terreno. Sin embargo, hacia la segunda parte del viernes no se descarte el aumento de la nubosidad, pero el viento va a seguir soplando el sector norte, rotando hacia el nordeste, alcanzando también a las provincias del área central, con tiempo bastante estable y con repunte de las temperaturas, principalmente en Santa Fe y Entre Ríos, con máxima cercana a los 27 grados. El resto, con tiempo estable, con cielo despejado parcialmente nublado, pero nubosidad en aumento. Hacia la segunda parte del día, mayormente nublado el cielo, con viento, como les decía, norte-nordeste, aportando un poco más de humedad en el ambiente, ya que a raíz de esto vamos a tener un incremento del aire húmedo en las provincias del área central. Hacia la segunda parte del día, hacia el final prácticamente, empieza a ingresar un frente frío débil de rápido paso en el sur pampeano, rotando el viento hacia el sur y aumentando la nubosidad. Damos vuelta a la página y vamos a las provincias cuyanas, donde van a tener una situación bastante similar, con mañanas un tanto frescas, con mínimas de entre 10 y 12 grados, pero luego, como les decía la otra vez, muy muy cebolla, porque salimos abrigados al principio del día y luego con el correr de las horas el abrigo vuelve en el brazo, con máximas cercanas a los 30 grados en el caso de la provincia de San Juan. La primera parte viento norte, pero hacia la segunda parte empieza a ingresar este frontal frío débil con viento del sector sur de rápido paso, descendiendo a las temperaturas ya entrada la madrugada del día sábado y aumentando la nubosidad con algo de inestabilidad en la provincia de Mendoza. Se activa el viento sonda, al igual que en el noroeste argentino, en la zona de Cordillera, y un poco más nublada la situación en la franja central de estas provincias, abarcando puntualmente a Tucumán, a la provincia de Jujuy y de Salta, con máximas también cercanas a los 27 a los 28 grados y un día bastante estable para aprovechar y por qué no, lavar la ropa o tomar un poquito de vitamina D. ¿Qué va a pasar en la Patagonia argentina? Dos situaciones, porque en el norte patagónico paulatino ascenso de las temperaturas 23 y 27 grados de máxima en horas de la tarde para Neuquén y para Río Negro. En el centro y en el extremo sur el viento oeste se va a sentir, a raíz del ingreso de un nuevo frente frío que puede dejar la probabilidad de nevadas en la zona de Cordillera y cargar de inestabilidad durante gran parte del viernes a la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con mejoramientos temporarios y un ambiente bastante helado, invernal, con mínimas de entre 2 a 5 grados. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer que tengan un hermoso día y nos vemos en la próxima.